Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Hermanos bienvenidos a este su programa Espíritu Santo ven Hoy para nosotros es un día especial Yo creo que debe ser especial para todos los que pudimos el día de hoy despertar Y darle gracias a Dios Por la bendición de una nueva oportunidad Tenemos la bendición de contar con Como siempre les informamos la semana pasada Con la presencia del doctor Ricardo Castañón Doctor Bienvenido Gracias Oscar una vez más Oscar Gilvez acompañándonos Elvia Queremos invitarlos a que en este programa Donde el doctor Castañón nos va a hablar de la transformación interior A continuar con el tema Las preguntas o las dudas que tengan Y como parte de esa participación de ustedes Vamos a hacer una pregunta Una La pregunta de la trivia Pero antes queremos invitarlos a ponernos en la presencia del Señor A través de una oración Padre bueno y amoroso En este día tan especial En que vamos a recibir Una información que nos va a hacer acercarnos más a ti Te pedimos, te suplicamos, te imploramos Que nos llenes a todos nosotros A todos los que vamos a escuchar esto De tu Espíritu Santo Y a Ricardo le des las palabras Que puedan penetrar nuestra mente Y sobre todo Este corazón tan duro que tenemos Y que no quiere transformarse Llénanos de ti Padre mío Llénanos de tu Espíritu Santo Tu Madre amorosa Síguenos cobijando con tu divino manto Para que nosotros nos acerquemos cada día más a tu Hijo Le damos gracias Señor Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Amén Bueno, pues los invitamos De una manera para animarlos a participar Más activamente Pues es obviamente con las dudas Las preguntas que le quieran hacer el doctor Castañón Pero algo que quisiéramos también hoy Que nos respondieran Algo muy personal ¿Qué has hecho tú para ayudar a tu iglesia? O sea, eres parte de los que apoyan Y en este momento al hacer un poquito un recuerdo Y te viene en la mente que has sido parte activa de tu iglesia En el apoyo, en preocuparte Háblanos, compártanos Y si no, bueno, pues es una buena reflexión ¿Sí? Ricardo, dentro de lo que las personas han estado llamando y preguntando desde el programa anterior Una pregunta era ¿Por qué los miembros de la iglesia católica somos cada vez menos? ¿Qué está pasando? Seguramente esa pregunta proviene del hecho de que yo había mencionado En el año 1933% de la población mundial era católica Entonces ahora sorprende que estemos alrededor de un 16% Yo creo que el hombre tiene una inquietud espiritual Pero en el ambiente católico He estado leyendo esta mañana en unas estadísticas de España Explican que 18% de los españoles van a misa los domingos De los católicos En Latinoamérica nuestros rangos van del 10 al 15% Entonces, más o menos un 80% de los católicos son católicos Pero no cumplen sus deberes Entonces, imagínate que un hombre empiece a vivir con una mujer A la que ya no conoce Se ha olvidado su nombre La ve una vez al año Ese amor se va extinguiendo Entonces, yo creo que Somos cristianos de nombre Y no estamos viviendo nuestro cristianismo Entonces, normalmente hoy en la vida se dice Que hay que ponerse la camiseta Entonces, ¿qué camiseta se va a poner un católico Que va una vez al año O dos veces al año a una iglesia Que no se interesa por el destino de la iglesia Entonces, si uno no se nutre de la palabra de Dios Y no la vuelve vida, no la vuelve carne, ejemplo Se va extinguiendo el interés En anatomía se dice que un órgano que no se utiliza Se va atrofiando En la vida espiritual es igual Una persona que no ora, que no se entrega Que no se nutre de Dios Se va apagando Entonces, yo creo que esa tibieza que hoy vivimos Ese relativismo hace que las personas Vayan disminuyendo su euforia, su entusiasmo Un sacerdote hizo una encuesta Para preguntar cuántos niños veían rezar a sus padres La primera pregunta era ¿Cuántas veces a un grupo de 300 de un colegio católico? ¿Cuántas veces has visto rezar a tus papás juntos? Dos veces O sea, solo el 2% ¿Y cuándo has visto rezar a tu papá o a tu mamá solos? 17% En cambio, en la familia cristiana Deberíamos ver el 100% rezando juntos Entonces, eso hace que no hayan modelos Que no hay entusiasmo Y creo que esta es una llamada de atención grave Esa es una pregunta delicada e importante Porque revela la tibieza Entonces, al no haber fervor Al no vivir Al saber para qué vivir Las personas van buscando otros estilos de vida La materia, los sentimientos Otras sectas Otras filosofías Y se va apagando Por eso yo creo que hay ese debilitamiento Y estaríamos hablando de que De alguna manera somos responsables Porque si estamos hablando de que No sé, me imagino que en América Latina O principalmente en esta zona del continente Los que educamos somos las mamás O sea, el papá es un poco más del trabajo Sería nuestra responsabilidad directa De acuerdo a los casos de fenómenos místicos que yo he estudiado El Señor obviamente da la responsabilidad a los padres De educar bien a sus hijos Pero la mamá Sobre todo en el sentido de que Está más tiempo con los hijos Al menos estaba Tiene una responsabilidad vital En la educación espiritual de sus hijos Entonces yo creo que además El tema va más allá Porque Juan Pablo II decía Que todo bautizado tiene el deber de evangelizar Todo bautizado tiene el deber de vivir la vida cristiana El bautizo nos ha hecho hijos auténticos de Dios A mí me preocupa una pregunta Que seguramente un día no las tenemos que hacer Y si no es muy tarde Hasta el Señor no las puede hacer En su momento Cuando tengamos que comparecer ante Él Y nos diga ¿Te has ocupado de las cosas de mi padre? Nosotros tenemos que analizar este tema Yo creo que si el Señor nos ha entregado un siglo Donde había 33% de católicos Y hoy estamos viviendo un siglo con 16% Somos responsables Todos los católicos De que eso hubiera ocurrido Por eso yo aprecio el trabajo Que ustedes hacen de apostolado De la nueva evangelización Porque han tomado conciencia De que este es el momento De salir por las calles De tocar las puertas Y de evangelizar No podemos estar esperando Que siempre la gente vaya a las iglesias En Holanda En España En Bélgica En Francia Se están vaciando las iglesias Entonces yo creo que es el momento Para empezar a descubrir este fervor Este amor a las cosas de Dios Y llevar gente Por todos los confines a evangelizar Ricardo Yo pienso Otros factores intervienen en esto Hablamos ahora por ejemplo Ahora que te decía Brenda De la madre que es la que educa Y que ahora también la madre tiene que trabajar Entonces esto también ¿De dónde se origina? ¿Qué otros factores son los que intervienen en esto? Yo creo que son muchos Porque ¿Quién obliga a la mamá a ir a...? Amor al prójimo Visitas a los enfermos Asistencia a los ancianos Entonces la pregunta es El otro día comentabas tú De que Cuando una persona hace algo más Que ir a misa los domingos Ya se le califica como fanático Y nos damos cuenta Cualquier intención De algo positivo en las cosas del Señor El hecho mismo de integrarte a un apostolado El querer apoyar a tu iglesia Dentro de tu familia Se vuelve Hay inclusive momentos de agresividad ¿Sí? Molesta Que las personas estén en las cosas del Señor No cuando estás en el mundo Y la pregunta era Concreta en cuanto a las madres de familia Los padres de familia Que en este momento nos están escuchando Muchas veces dudamos En que ¿Qué hacemos? Y ahí somos frenados Porque la familia nos está encerrando En ese fanatismo Y a veces damos vuelta atrás Nos detenemos ¿Se está el hombre frenando la acción de Dios? Yo tengo 13 años de hacer estas investigaciones Sobre fenómenos místicos Y 13 años que camino entre los católicos He visto algunos niños Que he conocido a sus 4 o 5 años Hoy tienen 17, 18 Pero en esas familias cristianas Que tienen grupos como los de ustedes Esos hijos son muy cristianos hoy Son personas que van a misa Tienen sus enamoradas Pero son muy cristianos Esos muchachos O sea, yo veo como El vivir en un hogar cristiano Saben que su papá está haciendo adoración Saben de que hoy es viernes Y van a ayunar Y hay mucho respeto Entonces lo que hoy sucede Es una especie de aculturación Dentro de la familia Ustedes han vuelto a redescubrir a Dios Después de sus 30 años Y los hijos no estaban acostumbrados a eso Se iban ustedes a bailar para año nuevo A las 10 de la noche Y volvían a las 8 de la mañana Y todos felices Pero tú dices que estás yendo a hacer adoración De 8 a 10 de la noche Mamá, ¿qué te pasa? Que exagerada y demás Es porque hemos transmitido Un concepto mediocre Para abajo del compromiso cristiano Y ahora que lo quieres vivir De manera normal Te consideran que eres fanática Es por la mediocridad A la que los hemos acostumbrado Entonces esa gente Tiene que empezar También a reconocer Que vuestro cambio ha sido ventajoso Porque hoy con ustedes Se conversa mejor Están más disponibles Más dispuestos a escuchar Son personas que tratan las cosas Con mayor caridad Entonces yo creo que acá El tema clave Es vivir la palabra Y ser un testimonio vivo Yo conozco mujeres Que van a sus grupos Todavía de ocultas De sus esposos O si tienen reuniones semanales Le dicen a él Que solo una vez al mes Van a la reunión Me voy a mi reunión mensual Pero han ido tres de ocultas Porque también Los han acostumbrado así Entonces yo entiendo Que a veces hay esa emergencia Pero yo también He visto que cuando Los hombres empiezan a ver En su mujer una devoción Que además ayuda a la familia La van a apoyar Pero hay también Otro problema Sobre todo ocurre Con el varón Que es muy posesivo No le gusta Que la mujer salga El sábado en la tarde A una reunión católica Porque él quiere La compañía de ella Aunque no esté haciendo Nada con ella Y él se ve a verlo A televisión Son esas pequeñeces De la conducta humana Que hay que ir educando Pero yo creo Que uno debe dar cara Por su fe Yo no creo que No debemos crear Peleas Ni escándalo El mensaje cristiano No es de la unidad No es de la división Pero también a veces Hay personas Y yo he visto Esas familias Incluso me han entrevistado En televisión algunas Donde se persignan A cada rato Donde todo es pecado Donde dónde está tu rosario Entonces esas cosas También neuróticas Desadaptadas No son tan simpáticas Y por eso Algunos crean rechazo Y se sienten Las personas agredidas Eso ocurre frecuentemente Entre nosotros Que lo que tú hablabas Ahora que no damos Testimonio de vida Ayer en el acto En que estuvimos Había una persona Que nos veía Trabajar Bajar casas Cajas Llevar libros Ofrecerlos De manera Pues creo que bien Nos comportamos Y un señor No ha escuchado Tu charla Y yo escuché Después de que Se hicieron algunas preguntas De lo que tú Hablaste ahí Pues había En las gentes Muchas interrogantes Y qué voy a hacer Y hacían preguntas De... La gracia de Dios Es poderosa Si el hombre se transforma Se vuelve En un potente Intercesor Y podría suceder Que en pocos años Tú tengas Mucha gente Interesada En los temas de Dios O si no hacemos nada Podríamos tardar Muchísimos años La Virgen De... De Medugorje O sea En las apariciones De Medugorje Cuando empieza a hablar De la importancia De la pureza En la vida De la gente Dice Yo sé que ustedes Ya no son vírgenes Pero pidan La gracia De la castidad Y el señor Se las dará En diez segundos En diez minutos O en diez años Entonces Depende de Cómo trabajas tú Para ello Con qué Fervor Pides al señor Cuánto estás dispuesto Por hacer Tú empieza a caminar En el camino De Dios Dile sí Y él se ocupará De lo demás Entonces Podemos ayudar A convertir A la gente En diez segundos En diez minutos O en diez años Pero si creemos Que con nuestro comportamiento Tibio Vamos a mejorar No vamos a mejorar Si somos conversos iniciales Y no transformados No vamos a mejorar Si nosotros Somos gente Que va a rezar Solo para pedir favores Si nosotros Nos olvidamos De la caridad cristiana De ser personas Que lleven a Dios Con su vida Entonces no vamos a avanzar Y pueden pasar Cien años Y estemos en el tres por ciento Y te voy a decir Otro dato Que es de esta mañana En España Dos punto cinco por ciento De los católicos Van a misa Más de dos veces A la semana Para mí Ese dos punto cinco Es alto Porque en otros lugares No llega ni al uno por ciento Entonces ese país Que ha sido conocido Como católico Tiene resabios Y yo he vivido Muchos años en España Después del año dos mil Y veo que mucho anciano Es parte de dos punto cinco Porque ellos si tienen Este fervor Han conservado Esas huellas cristianas Entonces Hay temas prometedores Y el trabajo Que ustedes hacen Al fundar las casitas de oración ¿Cuántas casitas Habían al principio? Cinco Diez Veinte Hoy son centenares Y son millares Gracias a Dios Y eso es lo que ustedes Están haciendo Así para nosotros Es muy alentador Porque cuando vamos Con ellas decimos Bueno somos dos casitas Dentro de ocho días A más tardar Podríamos ser cuatro En Acapulco Había una casita Con tres personas En esta semana Serán treinta Así es Entonces hay que trabajar Eso es lo que el Señor Quiere Nosotros somos los brazos Las manos de Dios Y parece sencillo Pero fíjate Ricardo Que lo que acaba de decir Oscar Es tan interesante No sabemos Cuántas personas Están viendo en este momento Y dentro de lo que es La pregunta de la trivia Es que ha hecho Para ayudar a tu iglesia De qué manera Ha sido tu testimonio Para poder transformar A otros El Señor habla En su palabra De la semilla Que es sembrar Y tal vez En estos programas En las conferencias Como las del doctor Castañón Vamos Escuchamos Nos entusiasmamos Pero al rato Ya se nos olvidó Entonces Con todo lo que estabas Compartiendo ahorita De lo de España Me vino a la mente Cuando se da esta ley Para los matrimonios homosexuales Zapatero decía Que se estaba Dando respuesta A una necesidad Del país Que esa era nuestra realidad Entonces ¿Por qué estamos Haciendo nosotros Para contrarrestar Precisamente eso? A mí me parece Que es absurdo Que alguien diga Es una necesidad Del país Desde el punto de vista Técnico y científico La tendencia De un país Se mide A través de lo que es La media estadística Que significa 68% De la población Entonces Si 68% De la población Tuviese esas tendencias Si podría decir Estoy dando una respuesta A una necesidad Pero eso es mentira Como que era nuestra realidad Claro Y que las leyes se aprueban Porque los piden Claro Pero es que eso no es así Porque esas tendencias Pues irán entre un 4 10% De una población Lo que pasa Es que hay demagogia Lo que pasa Es que hay sofismas Y hay nihilismo Hay la negación De los valores Debemos reconocer Que hay gente Que no ama A la iglesia Dios en su gran amor Nos mandó a su único hijo Para redimir al mundo entero Y abrir las puertas del cielo Postrose ante el trono real De la divinidad Y dándole gloria Y magnificencia Gracias y alabanzas Por sí Y las que todas Las criaturas le debían Por tan inefable misericordia Y dignación De su inmenso amor Pidió a su majestad Nueva luz Y gracia Para obrar dignamente En el servicio Obsequio Educación Del verbo humanado Que había de recibir En sus brazos Y alimentar Con su virginal Leche ¡Gloria, gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! Así será nuestro adelanto Y el que quiera adelantar y progresar en la virtud Tiene que ser muy diligente y activo en tratar de cumplir lo que se ha propuesto Pues si los que hacen fuertes y firmes propósitos Muchas veces fallan y no los cumplen ¿Qué será de los que casi nunca hacen buenos propósitos? Y no se esfuerzan por cumplirlos Por diversos pretextos descuidamos nuestros propósitos Pero el descuidar los deberes de piedad Casi nunca se queda sin sentir luego su pérdida Los propósitos de las personas creyentes Se apoyan en el poder y la bondad de Dios Más que en la propia prudencia y en el propio saber Y si quieren triunfar Confían en Dios todo cuando emprenden El hombre propone y Dios dispone Porque no está en manos del ser humano el conseguir por sí solo la realización de sus proyectos Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Es muy importante eso Hermanos gracias Les había dicho que les íbamos a dar informes Si quisieran anotar por favor para las personas que les interese Que el próximo año el doctor pueda ir a sus comunidades A sus grupos A sus ciudades El mail al que se pueden comunicar Por favor es Brenda Leiva H Arroba Cosmail.com O al teléfono 56-5274-39 Para bueno Iniciar pláticas y ver qué es lo que Se puede hacer al respecto Estábamos con el doctor Gracias a Dios porque Hay muchos temas interesantes Y Ricardo te preguntaba hace rato Ahorita fuera del aire Que ¿Qué pasa cuando Una persona Siendo católico Entre comillas Se pasa al protestantismo Vemos como que se interesa más por la palabra Como que trata de hacer un cambio de vida Bueno Obviamente también vemos una agresión directa al católico Ya pasamos a ser enemigos Pero ¿Qué pasa con estas personas? Digo Que sentimos que es algo que deberíamos hacer nosotros como católicos No solo se van a eso Sino que cambian de actitud Es que cuando yo era católico Era borracho Le pegaba a mi mujer No le hacía caso a mis hijos O sea No es solo irse a la palabra Sino es un cambio de vida También le sigue pegando ¿Eh? Después Eso es lo que dicen ellos Yo he hecho 32 años de investigación Sobre el cerebro y la conducta Y me he especializado en estudiar Cómo queda el cerebro Después del aprendizaje que realizamos En el cerebro Cuando nosotros Por ejemplo Ustedes El amor a los hijos La intimidad Y el amor al esposo A la esposa Va creando unos lazos Neurológicos Que crean un mapa Neurológicos Que crean un mapa Y una fotografía cerebral Entonces cuando tú ves que alguien lastima a tu hijo Reacciona todo en ti Porque has hecho una huella muy profunda No solamente esa genética Si no has aprendido a amar a tu hijo A tu esposo Incluso a tu vecino Las personas que cambian de religión No creo que hayan hecho esa huella Yo me he educado en colegio católico Pero yo no me he vuelto católico Yo me he vuelto ateo Entonces a la luz de estas investigaciones en neurociencias Yo veo que mis huellas cristianas eran muy débiles Pero aprendí a la perfección El existencialismo ateo Porque para mí era novedoso Llegó en un momento universitario en Europa Donde yo encontré eso como luz Porque la rutina católica en la que viví No me mostró ninguna brillantez No hubo una persona a la cual yo admirase Mi mamá era la única católica que yo admiraba Pero más que católica para mí Ella era mi madre Entonces no hubo esas luces No había los elementos que impactaran mi creencia Jesús era una figura de la que me hablaban Pero quienes me hablaban de Jesús No daban un gran ejemplo De que vivían lo que Cristo predicaba Entonces hay que partir de la idea De que quien abandona Tiene huellas débiles Entonces entra porque tiene inquietud A otro sector No solamente otra doctrina religiosa Puede ser también una filosofía Una literatura Está buscando algo Que no encuentra Claro En el medio que le rodea Claro Entonces se va con más entusiasmo Porque cree que hay luz Y porque también hay ciertos ejemplos que conmueven En mi país el evangelista Realmente no bebe No roba Y no miente Entonces se vuelve un modelo Y dice yo quiero ser como él En cambio estos hacen de todo Así es Entonces va con una perspectiva Un deseo Y empieza a crear huellas más profundas Yo lo veo por el tema del diezmo En el ambiente católico Cuando tú presentas un libro No falta quien te dice si se los regalas Lo cristiano tiene que ser regalado Y si tú vendes como profesional un libro Creen que estás haciendo dinero con ese libro En cambio ellos no Ellos tienen el deber de colaborar Porque se identifican Hacen una huella profunda Y hay otra cosa también Como están abandonando algo Se esfuerzan más para creer en esa nueva tendencia Porque no quieren equivocarse otra vez O sea se esfuerzan más Soportan más Si a esa misma persona Yo la vuelvo al catolicismo Y digo tienes que pagar el diezmo Le cuesta Porque sabe que acá nadie cumple Entonces para qué yo he de cumplir Entonces allá también viven Una responsabilidad que les presiona Tienen ciertas condiciones De mayor presión Entonces lo que yo creo Es de que la persona Entra en un momento Donde está buscando una luz Y tiene algo que en ese momento Sí le apoya Que después persevere o no Yo he visto muchos de ellos Volver a emborracharse Volver a hacer cosas Etcétera Porque el humano es débil Pero yo creo que Tiene que ver con la profundidad De las huellas En este momento ustedes Que son católicos Tan comprometidos Sería imposible Que se pasen a otro lugar Por la profundidad Con la que han asimilado Su cristianismo Y por eso están tratando De ayudar a través De este programa Y otras cosas que hacen A que la gente cree Esas raíces Pero si ustedes hoy Han motivado a alguien A la conversión Y mañana fuera de cámara Ven que ustedes Están discutiendo Peleando La gente se desanima Porque entonces uno Ya no es testimonio Y de hecho en esos ambientes De otras religiones Desaparece alguien Con tres millones de dólares De las ofrendas Como ha ocurrido recién En el Brasil Un asunto parecido Entonces el hombre es débil Pero creo que Hay que entender el fenómeno A partir de la profundidad Del compromiso Sea filosófico Literario O religioso Fíjate Siento que En lo que he logrado ver Que algo que funciona Fuertemente en ellos Y gracias a Dios En nosotros también Es la comunidad Cuando queremos Andar en las cosas Del Señor Solos Nos movemos Muchas veces A través del tiempo Que le damos al Señor Y si hay ataques De la familia Cedemos Nos vamos apagando Un poquito Pero al Por eso es la importancia De la invitación A que las personas Que nos están viendo Si ya pertenecen A algún movimiento Gloria a Dios Pero si no Tenemos que estar unidos Porque solos Es muy fácil Soltarnos Es muy fácil Irnos alejando Y como te comentábamos Los que ya hemos aprendido A vivir En nuestros apostolados Ya somos familia A mi me parece Muy ilustrativa Esta tu observación Hace poco murió Una señora Anciana Sola Y quienes más La atendían Era un grupo No católico Ella era católica Y abandonó El catolicismo Entonces Cuando hablamos De que 85% No van a misa Entonces Viven de manera No solo tibia Sino desarraigada Su cristianismo Porque ellos No construyen Comunidad Y el 85% De la gente Es la mayoría Que no siente La presencia Comunitaria De sus hermanos Cristianos Porque yo Les he hablado De la transformación Y he traído Un libro Sobre la transformación Porque yo noto Que entre los católicos Seguimos hablando De Dios Pero no nos amamos No nos queremos A veces Vamos a ambientes Católicos De trabajo Y los propios católicos No te tratan bien Yo a veces Hablo de ciertos Fenómenos Importantes Místicos Y a ciertos católicos No les gusta Y muchas católicas Que tienen Experiencias místicas Han sido tan perseguidas Por otros católicos Con saña Y con odio Y siguen Comulgando Yo muchas veces He querido Abandonar esto Ante ese Antitestimonio Entonces yo creo Que Cuanta gente Estadísticamente Hablando Vivirá esa palabra Cristiana Que te hace sentir Comunidad Porque yo no veo Que los otros Que hablan De Dios Viven Lo que predican Pues yo no me junto Con ellos Por eso que muchos No crean ese sentido De ir a la misa Y de compartir Yo creo que Tu observación Brenda Toca Un elemento Nuclear Del compromiso Cristiano Para que tú Puedas Ayudar A que otro Se convierta A que se transforme Tienes que No solo ser Un testimonio Tú Sino empezar A estrechar Los lazos Para que él Sienta que es Un hermano Tuyo Y que al unirse A ti En una casita De oración En un apostolado De la nueva evangelización O en otro Son comunidad Pero yo creo Que hoy Ese sentimiento No existe En la mayor parte De los católicos Todavía Pasa también Que A lo mejor Me estuve Extendiendo mucho Pero me llama Mucho la atención Porque ya no es Que dicen Que dijeron Ya Las partes De las familias Que se están Desintegrando Estamos ante Dos fuegos Diríamos Los que han decidido Tomar otro camino Porque obviamente No hemos dado Suficiente testimonio Y los que son Indiferentes A que si Dios Existe o no existe Porque el mundo Dice que Hoy tienes que ser Tú Y estar primero Tú Y estar contento Tú Tu persona ¿Sí? Olvidando De la parte espiritual Pero también En este Punto de vista De lo que es Ser comunidad Y vivir comunidad También Me pregunto yo ¿Qué es para ti Esta parte Del ecumenismo? Porque tú hace rato Decías ¿Por qué no podemos Orar con los evangélicos? Y yo con la experiencia Que tenemos dentro De la apostolada Te diría ¿Por qué no estamos Preparados como católicos Para iniciar convivencias Ni juntarnos Ni juntarnos en oración Porque no sabemos Las respuestas Y empiezan a hablar Y al rato El grupo completo Se convierte en evangélico ¿Cómo entender Esta parte del ecumenismo? Claro Pero muchos de ellos De las otras personas Fuera de la religión católica Tampoco facilitan Las cosas A mí me parece bien De que Todos debemos Redescubrir El hecho De que Somos hijos De Dios Pero yo no puedo Ir a un ambiente Donde me dicen Puedes hablar con nosotros Pero no hables De la Virgen María Entonces yo les digo Pero tú estás hablando De Dios Padre O de Jesús Y es su hijo Entonces ¿Qué hijo va a estar contento Que la niegues a la madre? ¿Qué padre va a estar feliz Que niegues a su hija? Y estás hablando Del espíritu A cada rato ¿Y qué espíritu Que es el esposo Va a estar feliz De que la niegues A su esposa? ¿Por qué yo hablo Desde el punto de vista Neuropsicológico? Porque yo Conozco la conducta humana El hombre es débil Y se confunde Yo tengo mucho respeto Por aquellas diferencias Religiosas Que las personas Han ido creando Formando Otros grupos religiosos Porque es su idea Ellos lo han querido hacer Pero eso es invento Los hombres Han hecho las diferencias Si nosotros analizamos Todos los problemas Que hubo en la iglesia Durante los siglos XII, XIII, XV En la época De la reforma Vamos a ver Que una persona Descontenta Dice A mi no me gusta Como Roma maneja esto Así que yo hago lo otro No me gusta esto De la eucaristía Yo hago otras cosas Entonces yo creo Que el hombre Debe volver a buscar Lo que Dios ha enseñado Que vayamos a los orígenes Y por eso Hoy sufrimos nosotros Este tema del relativismo Que denuncia tanto El Papa actual Porque queremos Que nada es inmanente Nada es permanente Todo lo puedo cambiar De acuerdo A lo que supuestamente Pide la sociedad Ya no hay leyes Ya no hay normas Yo creo que estamos abusando De ese concepto De libertad El hombre no puede hacer La ley que quiere Cambiándola por modas O porque yo Yo estoy en el gobierno Digo una cosa Y tú mañana otra Entonces Dios es uno solo Con una propuesta clara Tenemos diez mandamientos Tenemos textos sagrados El hombre yo lo hallo Demasiado cínico Al querer levantarse Erguirse como un Dios Que va a determinar Las normas Y la conducta De los hombres Justamente porque El hombre se levanta Y quiere parecerse a Dios Hay sectas Que hay el grupo Moon Que dice que Él es Dios Es el cuarto Dios No sé Tiene unos conceptos Donde él Y se presenta Con su esposa Diciendo que ella También es la diosa Y hay mucha gente Que le sigue Porque hay confusión A veces porque hay buena fe Y uno cree ciertas propuestas El hombre tiene que ponerse De rodillas Y volver a buscar En su corazón Lo que pueda ser Dios Para él Y nosotros Tenemos la dicha De contar con la palabra sagrada Que es la única Nosotros olvidando De la ley de Dios Es ubicarnos realmente En Hago De mi relación con Dios Lo que yo siento He perdido el interés ¿Qué pasa? ¿Por qué somos así? Justamente en este punto De análisis De tantos argumentos Que hemos venido tratando Viene la respuesta fundamental Que ustedes ya están intentando darla Porque la situación es así Es la hora de la nueva evangelización Y para que ese hombre cambie Es necesaria la reconversión Que se vuelva a plantear ¿Dónde he hecho mi conversión? ¿Qué rumbo he tomado? Y en ese camino Viene la importancia De la transformación De que yo ya no sea igual Como antes Ahora ¿Por qué nosotros Entramos a este relativismo? Porque nos está ganando la sociedad Es más importante Lucir bonito por fuera Sin que importe Cómo estoy por dentro ¿Por qué el hombre miente tanto? Soy importante He escrito 500 libros Conozco todo el mundo Cuando no es verdad Porque queremos nosotros Llenarnos de apariencia Nos estamos nutriendo De relativismo Por eso estamos así Yo he tenido un paciente Que a los 18 años Asesinó a otra persona Para robarle 70 mil dólares Y cuando le pregunté ¿Por qué has hecho eso? Me dijo Doctor Ya tengo 18 años ¿Cómo no voy a tener una casa? Yo quería tener una casa Entonces El fin justifica los medios El hombre se ha vuelto Inmediatista El hombre quiere todo ahora Y les voy a dar un dato reciente De un estudio De hace pocos días Cuando tú entras al ascensor Y ajustas el botón Para cerrar la puerta Normalmente La puerta del ascensor Se cierra entre 2 a 4 segundos Si tarda más Estás apretando el botón Porque a qué hora se va a cerrar Y te pones incómodo El hombre quiere todo veloz Todo quiere inmediato Has llamado al ascensor No baja Y vuelves a apretar Y algunos patean las puertas Y se ponen impacientes Y hablando de la Biblia Les voy a decir una cosa Es demasiado larga la Biblia para leer O sea que ahora hay un individuo Que se ha hecho una Biblia Que puedes leer en 100 minutos Para que tú la conozcas Porque todo tiene que ser rápido Y estamos poniendo las cosas esenciales Entonces Carrera, carrera, carrera todo Un hombre para reír decía Ay, todo está cambiando Imagínese que estoy en este hotel Pasando mi luna de miel Pero he venido solo Porque mi mujer tiene que trabajar O sea nosotros estamos cambiando Todo nuestro estilo de vida Porque nosotros ya No funcionamos como familia Por eso es bueno detener su momento Y analizar Cuál es mi relación con mi esposa Con mis hermanos Con mis hijos Con mi trabajo Estamos siendo presas Víctimas De una vida vertiginosa Y si además De querer responder solo A las cuestiones sociales Que hay que responder Pero sin quemar mi alma Sin destruir mi espíritu Sin descuidarlo Yo vengo del ateísmo Y puedo hablar con autoridad De la diferencia De vivir con Dios Y de vivir sin Dios Una sociedad en la cual Tú vives sin Dios No te hace problema Que te duermas Con una mujer casada Divorciada Vieja Joven Basta que la pases bien Tú y ella Entonces una sociedad Sin principios Es una sociedad Que se hace el harakiri Se autodestruye Y a través de diversas Manifestaciones Nos está ahogando La contaminación ambiental Nos asustamos Ante los tornados Pero nunca hubo tornados De 340 kilómetros por hora Como ahora Porque el tornado Se nutre del vapor Y cada vez Como se están derritiendo Los hielos Y están aumentando Las aguas Está habiendo Más vaporización Entonces empieza el tornado Encuentra en su camino Más vapor Y se hacen grandes Y destructivos Todo eso es consecuencia De la conducta del hombre Y cuando se dijo A las grandes potencias Estados Unidos Japón y Europa Que controlen Que controlen Por favor Esta contaminación Dijeron que no Y no firmaron El tratado de Tokio De Kioto Porque no les importaba Entonces el hombre Hace leyes Produce cosas No respeta las normas Y rompe el equilibrio Y después dice Que Dios nos está castigando Cuando es el hombre Su propio verdugo No excluyo De hombres maravillosos Mujeres maravillosas Como ustedes Como tanta gente Que tenemos en la historia Pero creo que no Lo estamos haciendo bien Y por eso estamos Sufriendo las consecuencias Oye Pero podríamos empezar A hacer las cosas bien Yo creo que Un primer paso Para esa transformación Sería Ir a Precisamente A la raíz del problema Que es la familia ¿Cómo empezamos? Pues ir a la raíz del problema El problema está en la familia Abriendo una casita de oración Yo voy a la raíz del problema Hago que la familia Que está desintegrada Porque todos los medios De comunicación Todo lo que está sucediendo Nos está llevando Hacia otro lado Entonces ¿Qué va a ser la casita de oración? Bueno estamos así Y nos va a empezar a unir Y vamos a ser Una familia unida Donde vamos a Como leemos La palabra del Señor Rezamos el rosario Estamos conociendo Llamando al Señor Volvemos a adquirir Nuestros valores Entonces puede resurgir Una sociedad Vamos a pedirle al doctor Que nos conteste Porque vamos a unos mensajes En este momento Hermanos Hay algo importante Que recordarles Entre lo que se está sorteando Están dos DVDs Uno de ellos Es las conferencias Del doctor Castañón De cuando la palabra hiere Conferencias completísimas Otro es la Eucaristía Que me gustaría Que en el regreso El doctor nos comentara algo De qué manera se hizo Este video Y los estamos invitando Para no solo Este Que puedan participar Sino para las personas Que lo adquieran Es algo muy importante Para compartir en la familia Para regalar a los amigos En las épocas Iba a decir en la época que viene Pero yo creo que es para Todas las épocas Entonces esperamos sus llamadas Y regresamos en unos instantes Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Dios manda lluvia Derrama con su amor Sonido de tu espíritu Hijos míos Mis pequeños Sonríenle a todos Yo pondré una gracia Yo pondré una gracia en cada una De sus sonrisas Enciérreme en sus corazones Con una señal de la cruz Como entre dos barrotes Crean en la purificación Infinita de mi sangre Cuando les falta recogimiento El que sufre la privación Soy yo Dios en su gran amor Nos mandó a su único hijo Para redimir al mundo entero Y abrir las puertas del cielo Quedó en el cuerpo Tan espiritualizada Tan hermosa y refulgente Que no parecía criatura humana y terrena El rostro Despedía rayos de luz Como un sol entrecolor Encarnado bellísimo El semblante gravísimo Con la admirable majestad Y el afecto Inflamado Y fervoroso Gloria in excelsis Deo et intera Paso mius Con la voluntad de Dios Con la voluntad de Dios Dios manda lluvia Dios manda lluvia Dios manda lluvia Hermanos Hermanos gracias Quería enseñarles este libro Precisamente que escribió el doctor Castañón Que se titula La transformación interior A través de la vivencia humana Los datos que les daba hace rato Para las personas que lo quieran adquirir Son los mismos Si es por correo electrónico Si estás algo retirado Es Brenda Leiva H Así como está ahí Pegadito en minúscula Nada más agregándole la H Arroba Holmey.com O al 56 52 7 4 3 9 O 56 89 23 69 23 69 Perdón Está también el libro De cuando la palabra hiere Del doctor Castañón Y recordarles que los sorteos O llamadas En este momento No los vamos a poder llevar a cabo Pero sus regalos Les van a llegar ¿Sí? Doctora Había una respuesta pendiente ¿Verdad? Sí, el planteamiento De que en la familia Está la clave Es muy correcto Y claro Porque la familia Es la célula viva De la sociedad Pero la familia También es un tema genérico Porque tú eres mamá Y quieres la conversión Pero tu esposo No se interesa mucho O tu hijo adolescente Tampoco Entonces yo creo Que el primer paso Es el individuo Es la persona Es la persona La persona que hoy Nos está escuchando La persona que se siente Tocada por cualquiera De estos factores Yo entiendo Que no estarán De acuerdo con todo Pero como dice En nuestro libro santo Quédense con lo mejor Lo recomienda San Pablo Entonces ese mejor Tiene que ser Una actitud personal Donde digo Yo hoy Por eso tu pregunta ¿Qué estoy haciendo Para ayudar a transformar? Pues lo primero Que yo tengo que hacer Es yo trabajar En mi proceso De conversión Yo tengo que caer De rodillas Tomar conciencia De mis debilidades De aquello que me impide Ser mejor cristiano Pedir la gracia De la transformación De la reconversión Y empezar a trabajar Esta persona Que toma conciencia De sus debilidades Que se da cuenta Que no está haciendo Lo que debe hacer Se levanta Y se da cuenta Que su contexto Es la familia Entonces él ahí observa Yo no soy amable Con mi mujer Abuso de ella Soy torpe Con mis hijos Dejo que ellos Hagan todo Yo veo televisión Mi madre está vieja Y ya estoy pensando Cuando se va a morir Entonces empecemos A asumir Conductas concretas De cambio Y transformación En el hogar La oración Se hace importante No puedo pedir Que a ella Que nunca le he enseñado A rezar a mi hija Y a mi mujer Que yo me hacía La burla De sus oraciones No voy a pensar Que ahora todos Vengan a rezar Pero yo voy a tener Mi momento de oración Y ellos me van a ver De rodillas Todas las noches A las ocho Ante mi No sé Ante el Señor Y ellos van a notar Que yo ya no soy torpe Que soy educado Que soy colaborador Que hago cosas Que antes no hacía Voy a visitar Un enfermo Entonces El primer paso Es la persona Y esa persona Da el siguiente paso Donde está El contexto familiar Entonces Yo he sensibilizado A la gente La gente cree en mi Porque ve mi cambio Y yo rezaba Solo el rosario Pero ahora mi mujer Me ha dicho Que reza conmigo Mi hija Ha dicho No puedo rezar Todo el rosario Porque es muy largo Pero les acompaño Con una decena Y mañana ha venido Porque su amiga Quiere abortar Y la ha traído Ahora Para que recemos Todos Y has formado Ya una casita De oración Entonces el proceso Es gradual Pero tiene que ser Inteligente A mi me extraña Que cuando en nuestra Empresa queremos Vender un producto Tenemos diseñador Gráfico Publicistas Medios para Televisión Pero con las cosas De Dios Improvisamos Las hacemos A la buena Vamos con este fervor Vamos a rezar Todos el rosario Mañana ya no los rezamos Entonces yo creo Que con estas cosas Hay que tener Un fervor Inteligente Como decía La Virgen Medjugorje En diez segundos En diez minutos O en diez años Pero no nos quedemos Donde estamos Caminemos Avancemos Y empecemos A elevarnos Pero la transformación No es automática Dios te va a dar Siempre la gracia El Señor dice a San Pablo No te voy a quitar El aguijón Porque te basta Mi gracia Pero no se lo quita Para que él se esfuerce Para que él trabaje Entonces por eso yo digo Reconozcamos Nuestros límites Pongámonos En manos de Dios Y esforcémonos Por caminar Porque él nos tomará De la mano Y nos ayudará Pero no nos quedemos Donde estamos O sea el proceso Inicia individualmente No puede iniciarse En la familia Cuando esa familia No está preparada No, sabes Yo no puedo ser radical Por ejemplo Cuando yo empecé A interesarme De este tema Mi mamá ya estaba preparada Mi hermana también Entonces fue una secuencia Donde varias personas Podían marchar juntos Puede ser que Cuando tú hablas En tu familia Y dices Van a perdonar Este espacio de la casa Voy a arreglar Porque quiero hacerme un altar Les molesta No papá Qué bien Lo haremos juntos Entonces tal vez Tres o cinco personas En ese momento Lo hacen contigo Lo que quiero decir Es que primero Fuiste tú Que tomó ya Una iniciativa Fue una persona Y tu propuesta Fue escuchada por otros Puede ser Una familia Yo tengo gente Que trabajan En edificios Y en sus edificios Han empezado A hacer casitas De oración En los distintos Departamentos Entonces Esa es la gracia De Dios Que sopla Lo que quiero yo Llegar Es de que El hombre Debe asumir Un compromiso Y actuar En consecuencia Que no es una cosa Automática Varias de las personas Que estudiaron El programa pasado Tenían mucho interés En que ampliaras Un poquito Lo que es tu Lo que ha sido Tu conversión De ateo A católico Y en esto Quisiera yo Añadirle una pregunta Que tu Decías Y ayer lo volvías A repetir En la conferencia Que tu Empezaste a creer Por las investigaciones Que hacías Y la pregunta Que te quería hacer Yo es ¿Por qué lloran Las imágenes hoy? Mi respuesta Yo no quiero Que sea un ejemplo Para nadie Porque Yo pues Tengo vergüenza De decir Que he empezado A creer Porque he visto He tocado Y he medido La iglesia Nos enseña De que hay que creer Por fe Pero yo soy Hijo del racionalismo De la ciencia Del experimentalismo Y me he educado En eso Y entonces Cuando empecé A ver Que una imagen Exudaba lágrimas Y luego Demostramos Otras imágenes En varias Y durante años En varios países Que ese líquido Era sangre humana Etcé Y luego estudié Las hostias Que sangraban Y estudié Las apariciones De la Virgen Y de Jesús Empecé a entender De que ese espíritu Que yo ignoraba Realmente Se estaba manifestando Eso me ha tomado Unos dos años Para que yo pueda Abrirme a la experiencia De la dimensión espiritual Eso me ha conmovido Y claro No me he podido Quedar con eso Porque la aparición Porque la aparición Es un evento Circunstancial Pero eso Me ha llevado A leer con interés La enseñanza De la iglesia La doctrina Y asimilarla Entonces Las apariciones O los fenómenos Místicos Me han tocado Esa fibra Que dio espacio A abrir las compuertas De la vida espiritual Y por eso He cambiado Ahora Yo a un sacerdote Le pregunté Y le dije Padre ¿Por qué lloran Tantas imágenes? Y él me dijo Doctor Consulte una lectura Me parece que era De San Lucas Donde entra el Señor Triunfante A Jerusalén Y todos dicen Hosana Bendito el que viene En nombre del Señor Y les recibieron pues De manera muy vehemente Y se acercan Unos fariseos Al Señor Y le dicen Señor O maestro Haz que tus discípulos Se callen Y el Señor dijo Si mis discípulos Se callaran Las piedras Gritarán Entonces yo creo Brenda Que hoy las imágenes Exudan sangre Porque nos hemos olvidado De predicar El Evangelio Nos hemos olvidado Hablar de Dios Nos hemos callado Y otra prueba Que tenemos de ello Es que del 33% Hemos bajado Al 16% Ahí tienes una prueba De ese silencio Entonces como el hombre Se calla Las piedras Gritan Y creo que esa es una Respuesta que también Se puede asociar A varios de los fenómenos Modernos El hecho de que Me hubiera tocado La gracia De estudiar A pedido de un cardenal En un país de Sudamérica Unas hostias Unas hostias Que sangraron Esa hostia Nos han enseñado Que el Señor Está presente En la Eucaristía Con cuerpo Alma Y divinidad Como hace Dos mil años Eso nos enseña La palabra Sangra Y a mí me sorprende Que esa palabra Se cumpla Y que hoy Tengamos la oportunidad De estudiar Esa hostia Que sangra Que se hace Un tejido Y tiene músculo Del miocardio Igual Que ocurrió Con la hostia Del anchano En el siglo VIII Yo sé Que estos temas Para muchos Resultan extraños Yo sé Que para creer No necesitan Las pruebas Pero si esto ocurre Me da la impresión Es por eso Porque el hombre Enseguecido En su racionalismo Empieza A ignorar Estas verdades Y Dios Generoso Y misericordioso Empieza A darnos Estas pruebas Quiero decir Que como investigador Yo no me hablo De milagro Yo no hablo De eventos Sobrenaturales Es la iglesia Católica Que concluye Que ese tejido Que es sangre Es un milagro Y por eso Lo tienes En lanchano Expuesto El fenómeno De la hostia Que sangró En el siglo VIII Y ahora Me toca investigar Otras hostias Con la misma circunstancia Entonces Creo De que el hombre Racionalista Pues tiene estas pruebas Porque el Señor Seguramente Se basa En este fenómeno Extraordinario Para volver A llamar Nuestra atención Sobre esas verdades Que nos ha dicho Y que nosotros Bajo la filosofía Bajo la ciencia Bajo la socioteología Que a veces Hay teólogos Que someten Su teología A la moda Y a la sociología Pues queremos Interpretar Las verdades Pero el Señor Va siempre Defendiendo Y por eso Dicen Podrán pasar Miles de cosas Pero mi iglesia Va a prevalecer Y él se va a basar En todo lo que sea Amoroso y sabio Para reconducirlo Al hombre Al camino De la verdad Antes Recordando Años atrás Y es algo Que hemos tratado Aquí Oscar El día Con los sacerdotes Los sacerdotes Que nos han hecho Favor de acompañarnos Que Éramos Éramos más Más creyentes Aun cuando no Conocíamos mucho La palabra La familia Era una familia Más orante Había más respeto Entre los papás De hecho Hablamos de que Con la mirada Te decían Entras, no entras Sales o no sales Aun cuando La época De las misas En latín O sea Había una fe De que Dios estaba Y hoy En nuestros tiempos Los hijos Te dicen Pues enséñamelo Yo no lo conozco Tú hablabas De lo que es El testimonio Y la importancia De que nosotros mismos Testimoniemos La presencia Del Señor Pero también Es válido Lo que tú comentabas De que Si no hemos sido Testimonio suficiente Y esto es un proceso Y personas como tú Porque suele pasar También No sé Si ha sido tu caso Pero que entre La persona Es más inteligente Razona más Las cosas Y dice Yo creo en lo que veo ¿Sí? Y te dicen Yo a Dios nunca lo he visto ¿Cómo llegar Con los jóvenes De hoy Que tienen una preparación Y que tienen Un entendimiento De querer Ver Y palpar Las cosas Cuando hacíamos El video Sobre la Eucaristía Yo manifestaba De que el hombre Que quiere creer No necesita Pruebas Para creer Pero el que no Quiere creer Por más pruebas Que le des No le son suficientes Para creer Por eso yo citaba La otra vez Y decía El cerebro Es como un paracaídas Solo sirve Si se abre Entonces la persona No necesita Ser necesariamente Inteligente Depende Si su racionalismo Se abre O no se abre Si cuando me dijeron Doctor Hay una Estatua Que exuda Sangre La puede estudiar Yo que era ateo En esa época Decía No, no me interesa Esas son cosas De curas y de mongas Yo habría perdido La ocasión De entender Un fenómeno importante Entonces Yo invito A todas esas personas Que se llaman Racionalistas Ateas Que se regalen La oportunidad De la duda Porque la duda Nos puede abrir ¿Y qué pasa Si hay Dios? ¿Y qué pasa Si estas mujeres Dicen la verdad? ¿Y qué pasa Si ese sacerdote Realmente durante la misa Está consagrando Y viene Dios? Entonces A mí una de las Cosas que me Me agrada De la sabiduría Humana Aunque tengamos Panoramas delicados Es que el hombre Tiende a crecer A madurar Y hacerse más sabio El gran Angelo De los filósofos Griegos Ha sido De buscar Siempre la verdad De buscar Siempre Lo que sea Aquello Que nos une A la divinidad Y los griegos Fueron los primeros En intuir Lo que fue Hablo de 500 600 años Antes de Cristo Lo que podría ser Era el alma Y el espíritu Si ellos se dedicaban Solamente a hacer guerras O al teatro No se habrían enriquecido Ellos se abrieron Buscando Me parece inmaduro Hoy Que el joven O el hombre mayor Por su supuesto Racionalismo Te diga Yo quiero ver Y tocar El pensamiento Que tú estás usando En este momento Para hacerle Ese planteamiento Tú no me lo puedes Demostrar Que exista ¿Cómo me demuestras El pensamiento? No lo puedes tocar No lo puedes medir No, pero lo que te digo Son las palabras Es la expresión Pero el pensamiento No me lo puedes demostrar En este momento Estás sintiendo El perfume De estas flores Y no ves el perfume Pero existe Y en este momento Sopla el viento Lo siento Pero no lo veo Entonces Las manifestaciones Del espíritu Que son El hecho De que yo te hable Con amor Comprensivo En este momento Es algo que proviene De un espíritu Que tú no puedes medir Entonces Yo creo Que no ve El ciego No oye El sordo Entonces No se trata De inteligencia Se trata De la voluntad Del hombre Que es fruto De su lóbulo Prefrontal De abrirse A la experiencia O no Y para abrirse No necesitas Ser sabio Tiene que ser humilde Y una sociedad Que te hace soberano Y egoísta Te elimina La mansedumbre Y la humildad Por lo tanto Serás un ciego Y oyendo No podrás escuchar Viendo No podrás ver Porque esas verdades No las puedes ver Solamente técnicamente Con los ojos Si tú tienes que ver Con el corazón Y el corazón De una persona Que se cierra Las verdades Está bloqueado Está un nubilado Por lo tanto Ocurrirá La gran enseñanza Que tuvo San Pablo Cuando cayó Del caballo San Pablo Cayó Y estaba ciego Pero sus ojos Estaban abiertos Entonces Fue donde el sabio Fue donde el que tenía La verdad Y le quitó Las escamas Entonces Estos que no ven Tienen que hacerse Quitar las escamas Pero no van a poder ver Si no recurren A la fe Lamentablemente Y tienen su propia Responsabilidad A la cara del señor Es su propia Responsabilidad Ricardo Muchas gracias Por acompañarnos Gracias a nuestros hermanos Que han estado Aquí en el programa Elvia Gracias Oscar Gracias Queremos darle las gracias También a todas estas comunidades Que le hicieron el favor De recibirnos A nuestros hermanos En Puebla En Acapulco En Toluca Ayer mismo En Ciudad Neza Y bueno Y en Tuxtla Gutiérrez Y en Tuxtla Gutiérrez Chiapas Saludos al Padre Gustavo A Eliseo A Lilia A Lilia 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 Que está ofreciendo Su dolor Y su sufrimiento Por todos los apostolados Y por todos los movimientos Recordarles una vez más A los que tengan Este interés De ir despertando En sus hermanos Por lo menos La curiosidad Que el señor Le regaló A un pecador Como saqueo Pues regalémosle Algunos de los videos Regalémosle Algunos de los libros Pero lo más importante Regalémosle El amor Y la atención Y la paciencia Para poder Perder el miedo Y hablarles del señor Y como hemos tratado De hacer en todos los programas Le pedimos al señor Como todas las noches Antes de acostarnos Que nuestro cuerpo descanse Y que el espíritu Lo alabe Toda la noche Ha sido grato Estar con ustedes Un saludo cordial Y hasta la próxima Gracias Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas ¡Viva! 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 ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? para ayudar a que otros se transformen. Muchas madres de familia Brenda me dicen, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo tiene 25 años, no quiere ir a misa. Recién ahora se plantea, y cuando su hijo tenía 5 o 6 años, era ella la primera en no ir a misa, o ir solamente cuando se peleaba con su esposo, a pedir gracias. Entonces, hay cosas que hoy vemos en las familias que son consecuencias de nuestra conducta. Pero entonces, empecemos a entender cómo vamos a ayudar a que esas cosas cambien. Y tiene que venir a través del compromiso personal. Pueda que, como decía Oscar, el entorno, el ambiente nos condicione. A veces uno puede decir, yo tengo que salir a las 6 de la mañana a trabajar y vuelvo 10 de la noche, no tengo condiciones para ir a misa, para rezar, etc. Pero uno justamente, cuando tiene esa sed de hacer cosas, uno se vuelve creativo, y ahí es donde viene la asistencia del espíritu. Las personas tienen que aprender a ser creativas. Así como hay gente que se inventa modos para trabajar, y una cosa que aplaudo desde México, porque camino mucho en sus ciudades, es ver cómo la gente es industriosa, cómo se inventan trabajos, y hacen cosas que yo no veo en otros países. Son muy creativos, porque tienen hambre del cuerpo, se inventan qué hacer para vender y vivir. ¿Por qué no nos inventamos lo mismo para nutrir nuestro espíritu? Lo que pasa es que no hay sed, y estamos siempre echando la culpa a los otros. Es que no me han dejado, es que no me han enseñado. Hay personas que no han aprendido inglés en un instituto, y solitas aprenden en su casa con un disco. Pero nosotros estamos esperando que el obispo nos venga a dar clases de catecismo a nuestra casa. ¿Por qué no hacemos lo mismo de buscarnos una Biblia, un libro cristiano de tantos sacerdotes santos, que nos pueda iluminar a ser mejores? Lo que pasa es que tenemos hambre y sed para el cuerpo, y menos hambre y sed para el espíritu. Entonces, el despertar que ustedes están suscitando a través del apostolado Anne, creo que eso pretende, de despertarle a la persona y decir, tienes sed del cuerpo, entonces también redescubre esta sed del espíritu y haz algo para ello. Ahorita que decías, y cuando ya el hijo tiene 25 años, la mayoría de nosotros hemos descubierto esa sed, pues cuando nuestros hijos ya han sido grandecitos. ¿Hay algún método o crees que sí podamos rectificar nuestros errores? Yo sé que hay un dicho árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, pero en este caso la misericordia del Señor que es tan grande, el que nos llene a nosotros de su Espíritu Santo, poder hacer algo, ok, nos equivocamos, pero queremos rectificar. Nuestro hijo está grandecito, si podremos hacer algo. Yo creo que lo que más puede ayudar a cambiar hoy todas esas direcciones iniciales es el ejemplo. Uno a veces va a su casa durante estos días que tuve varias conferencias, la gente se me acerca y me dice, doctor, ¿qué hago en mi familia? Entonces ellos creen que hay que llegar a la casa, hijo, ponte de rodillas, aquí está el Rosario, reza conmigo. A los 25, 30 años no lo va a hacer, es difícil, pero si empieza a ver de que tú ya no gritas mucho con él, que le corriges con amor, que eres respetuosa con tu esposo, que él también es respetuoso, que los dos de la mano van los domingos a misa y comulgan, que bendicen la mesa de los alimentos, que son caritativos con los vecinos, que ese viejo que vive en la casa y que babea todos los días, no le dicen viejo sucio, sino que se acercan y con amor le limpian su boca sucia. Es el ejemplo, es el testimonio, porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. Entonces yo creo que pueden tener 25, 30, 40 años, yo veo mucha gente que se convierte por el ejemplo de las personas, porque por eso hablamos de la transformación. La persona, y hacían preguntas de ese tipo, sí, pero la perfección es difícil, pero ya definíamos, inspirándonos en Francisco de Sales, la perfección consiste en luchar todos los días contra la imperfección. Entonces, si yo sé que soy un imperfecto, y lo soy, pero yo ayer gritaba 10 veces, hoy grito 8, y quiero gritar mañana 6. Oye Ricardo, tengo una duda. Amor al prójimo, visitas a los enfermos, asistencia a los ancianos. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos para ayudar a que otros se transformen? Muchas madres de familia Brenda me dicen, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo tiene 25 años, no quiere ir a misa. Recién ahora se plantea, y cuando su hijo tenía 5 o 6 años, era ella la primera en no ir a misa, o ir solamente cuando se peleaba con su esposo, a pedir gracias. Entonces, hay cosas que hoy vemos en las familias que son consecuencias de nuestra conducta, pero entonces empecemos a entender cómo vamos a ayudar a que esas cosas cambien. Y tiene que venir a través del compromiso personal. Pueda que, como decía Oscar, el entorno, el ambiente nos condicione. A veces uno puede decir, yo tengo que salir a las 6 de la mañana a trabajar, y vuelvo 10 de la noche, no tengo condiciones para ir a misa, para rezar, etcétera. Pero uno justamente, cuando tiene esa sed de hacer cosas, uno se vuelve creativo, y ahí es donde viene la asistencia del espíritu. Las personas tienen que aprender a ser creativas, así como hay gente que se inventa modos para trabajar, y una cosa que aplaudo de México, porque camino mucho en sus ciudades, es ver cómo la gente es industriosa, cómo se inventan trabajos, y hacen cosas que yo no veo en otros países. Son muy creativos, porque tienen hambre del cuerpo, se inventan qué hacer para vender y vivir. ¿Por qué no nos inventamos lo mismo para nutrir nuestro espíritu? Lo que pasa es que no hay sed, y estamos siempre echando la culpa a los otros. Es que no me han dejado, es que no me han enseñado. Hay personas que no han aprendido inglés en un instituto, y solitas aprenden en su casa con un disco. Pero nosotros estamos esperando que el obispo nos venga a dar clases de catecismo a nuestra casa. ¿Por qué no hacemos lo mismo de buscarnos una Biblia, un libro cristiano de tantos sacerdotes santos, que nos pueda iluminar a ser mejores? Lo que pasa es que tenemos hambre y sed para el cuerpo, y menos hambre y sed para el espíritu. Entonces, el despertar que ustedes están suscitando a través del apostolado Anne, creo que eso pretende, de despertar a la persona y decir, tienes sed del cuerpo, entonces también redescubre esta sed del espíritu, y haz algo para ello. Ahorita que decías, y cuando ya el hijo tiene 25 años, la mayoría de nosotros hemos descubierto esa sed, pues cuando nuestros hijos ya han sido grandecitos. ¿Hay algún método o crees que sí podamos rectificar nuestros errores? Yo sé que hay un dicho árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, pero en este caso la misericordia del Señor que es tan grande, el que nos llene a nosotros de su Espíritu Santo, poder hacer algo, ok, nos equivocamos, pero queremos rectificar, nuestro hijo está grandecito, si podremos hacer algo. Yo creo que lo que más puede ayudar a cambiar, todas esas direcciones iniciales es el ejemplo. Uno a veces va a su casa durante estos días que tuve varias conferencias, la gente se me acerca y me dice, doctor, ¿qué hago en mi familia? Entonces ellos creen que hay que llegar a la casa, hijo, ponte de rodillas, aquí está el rosario, reza conmigo. A los 25, 30 años no lo va a hacer, es difícil, pero si empieza a ver de que tú ya no gritas mucho con él, que le corriges con amor, que eres respetuosa con tu esposo, que él también es respetuoso, que los dos de la mano van los domingos a misa y comulgan, que bendicen la mesa de los alimentos, que son caritativos con los vecinos, que ese viejo que vive en la casa y que babea todos los días, no le dicen viejo sucio, sino que se acercan y con amor le limpian su boca sucia. Es el ejemplo, es el testimonio, porque ustedes aman y reconocerán que son mis discípulos. Entonces yo creo que pueden tener 25, 30, 40 años, yo veo mucha gente que se convierte por el ejemplo de las personas, porque por eso hablamos de la transformación. La persona, y hacían preguntas de ese tipo, sí, pero la perfección es difícil, pero ya definíamos, inspirándonos en Francisco de Sales, la perfección consiste en luchar todos los días contra la imperfección. Entonces, si yo sé que soy un imperfecto, y lo soy, pero yo ayer gritaba 10 veces, hoy grito 8, y quiero gritar mañana 6. Oye Ricardo, tengo una duda.